En cuanto a las industrias limpias que están siendo certificadas, o en Sonora nos puede decir cuántas industrias limpias hay certificadas. Mira, este es un programa que lleva semana por medio de Profepa, te podría decir que ya hay gran cantidad, quisiéramos que cada vez se integraran más. No tengo el número exacto, pero ahí el delegado de Profepa es el que nos puede informar con exactitud. Y en cuanto al manejo del cuidado del medio ambiente por parte de las empresas mineras, en este caso, ¿qué opinión le merece la minera Santa Rita de algo que se esté trabajando ahí? Mira, lo que te puedo decir es que la normatividad con respecto a las minas es muy estricta, se establece el manifiesto de impacto ambiental muy estricto. Y ahí, dependiendo del impacto, si es ya regional, se tendría que ir a oficinas centrales. Yo te puedo decir que es prioridad dentro de Semarnat que los impactos ambientales de las minas sean muy minuciosos. Y el cumplimiento de ellas ya se lo designamos dentro de Semarnat al área de Profepa. Pero volviendo a la mina Santa Rita, ¿cómo consideras que está trabajando esta empresa? Mira, el manifiesto de impacto ambiental es muy profesional. El cumplimiento del mismo, ya te amas a detalle, te lo tendría que dar Profepa, no el delegado de Semarnat, porque estaría invadiendo su área de competencia. Y eso no lo podemos llevar a cabo. Lo que sí te puedo decir, que los manifiestos de impacto ambiental se aprueban ahí en la Semarnat. Gracias.